Hola Jorge, buen día, ¿cómo estamos? Acá, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. ¿Están todos los caminos confluyendo para ir a la VT en estos carnavales, Carlos? ¿Están en condiciones? Todos los caminos dicen que conoces, qué lindos carnavales. Bueno, estamos tratando siempre de reeditar y tratar de repetir la historia de una institución que fue muy exitosa a nivel de carnavales y que con los tiempos se fue mutando, fue cambiando porque empezaron a surgir muchos boliches. Antes, yo recuerdo que mis padres venían a la institución a bailar el carnaval y venían con chicos y era, digamos, tremenda la cantidad de gente que venía. Y eran los carnavales familiares de todo San Juan. Bueno, fue mutando la sociedad y fueron los chicos yendo a volver. Sí, la cantidad de pistas que tenía la VT. Y fue perdiéndose un poco el... de la familia, se juntaba con los niños. Bueno, es lo que un poco estamos intentando desde hace varios años, desde comisiones anteriores, intentar reflotar la familia, reflotar el baile familiar, donde pueda compartir la mamá, el papá, el tío, el abuelo, el niño más chico, y en un lugar seguro donde realmente no se venda alcohol, donde realmente la seguridad de las personas sea lo más importante. Y bueno, eso es lo que venimos haciendo desde Baja Tras, dándole un valor importante a la familia. De eso se trata nuestro baile, nuestra propuesta al socio, y lo tuvimos que abrir al no socio, porque por ejemplo venía un socio, che, yo quiero traer a mi primo, quiero traer a mi amigo, bueno, no es socio, bueno, que venga. Pero la idea es que siempre sea la familia y se acerque a estos tradicionales bailes que venimos haciendo desde muchos años atrás. Que se ha caracterizado, Carlos, porque bueno, en el predio varias pistas, bailables, con distintos géneros musicales. No te escucho bien ahí. Digo, a ver si ahí me escucha bien, me escucha mejor, Carlos. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Decía que se ha caracterizado siempre porque bueno, en el predio se montaban distintas pistas con distintos tipos de música, géneros musicales, géneros para todos los gustos, para los más jóvenes, para los más grandes, en donde la familia puede ir hasta con una conservadora, llevar algo para comer o bebidas, si no, incluso ahí están los patios de comida, ¿no? Está todo abierto para que sea una fiesta realmente, ¿no? Sí, señor, estamos ya organizando, hay una seguridad privada que disponemos alrededor de la institución y seguridad pública con policía internamente, donde también se está previendo el tema de evitar el consumo de alcohol. No se vende absolutamente nada de alcohol en esos bailes familiares. No está prohibido a la venta de alcohol. Y bueno, el papá trae su conservadora, la familia, exclusivamente para los socios. Eso lo quiero aclarar porque es exclusivamente para el socio que pueda traer su comida. Ningún persona que no sea, puede traer ningún tipo de conservadora y menos ingresar alcohol a la institución. Y tenemos previsto prácticamente más de tres pistas, una tradicional alrededor de la cancha de hockey, que hoy la vamos a sacar un poco porque vamos a hacer todo al aire libre, teniendo en cuenta los pueblos, en cuenta la salud, teniendo en cuenta la situación en la cual estamos. que fue, en un principio, este baile estaba previsto para enero, para febrero, el 5 de febrero y 12 de febrero. Pero, dada la cantidad de nivel de contagio, y dijimos, no, no, habían bajado la Vuelta de San Juan, habían bajado la Fiesta Nacional del Sol, entonces dijimos, no, no podemos dar una fiesta donde realmente el gobierno responsablemente había dispuesto no lugares con gente. Entonces, dijimos, no, nosotros no podemos ser los únicos que la podemos hacer, aunque somos una actividad privada, dijimos, no. Entonces, decidimos cambiarlo ahora a marzo y viendo la posibilidad de que ya no hay pérdidas de contagio tan altos, que ha bajado muchísimo, que para el 5 de marzo empiezan las clases del 3, donde está abierto, semana de febrero, principio de marzo, largamos la, esta gran evento, nos cuenta, está, está, está muy contento, siempre ha venido y, y se va siempre. No es un evento donde realmente, eh, se vean chicos que están con el alcohol, no, no, acá es un evento, solamente familiar, nada de alcohol, es para divertirse, tenemos más de tres pistas, como vos dijiste, pistas de, para cada sector de las edades, en los ochentosos, con pantalla, con video, como, reproduciendo la música y el video que se está pasando, en el caso de los chicos, también su, su música, y los adultos para que lo, eh, siempre hemos hecho ese, ese sistema de, de donde cada uno se pueda sentir cómodo en su lugar, en su espacio, y donde, como, vuelvo a insistir, pero, donde realmente para nosotros es mucho más importante, eh, las familias, que, que la, que la diversión, digamos, con alcohol, o cualquier otro tipo de cosas, que realmente, por ahí embarran o ensucian, un lindo evento, un lindo momento familiar. El año pasado, eh, ¿se hizo? ¿Desde cuándo no se, no se pudo hacer, Carlos? No, 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 no pudimos hacer nada el año pasado, desde el dos mil diecinueve, que estamos sin hacer bailes de carnaval, el dos mil diecinueve, eh, hicimos el dos mil diecinueve, terminó el baile de carnaval, del dos mil diecinueve, y el mar, el, a mediados de marzo, largó la pandemia. Sí. Después, en dos mil veinte no hicimos nada, en dos mil veintiuno nada, y ahora en dos mil veintidós ya estamos en carrera nuevamente, dos años sin hacer un, un, un gran evento familiar, que, bueno, eh, ya se está generando una gran expectativa, eh, preguntando valores, que hoy día no te puedo, le, 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 hablaba con, 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 con Fede, Fede Gómez, y le dije, mira, Fede, no me pregunté, ¿cuándo sale la entrada? Porque, en, hoy día, en reunión de comisión directiva, lo vamos a definir, y por un tema de evaluación del mercado, porque no queremos quedar fuera del mercado, ni queremos perjudicar a nadie, como sabemos que es un evento familiar, vamos a poner una entrada muy accesible para que venga la gente. Eh, Carlos, esto de editar la, los que son las fiestas de carnaval en la VTU, ¿es únicamente el cinco, o tienen previsto a, eh, repetirlo otro día? No, no, pensamos en cinco, y, y un, en un principio, sí, teníamos la idea de hacer dos eventos, pero, pero no, vamos a hacer solamente el cinco de marzo, porque ya empiezan las clases, y ya después los chicos, como que ya se abocan directamente a la, a la, a las clases. Hubiéramos hecho en febrero, sí, pudiera haber sido, pero bueno, como te comenté, en el nivel de, de contagios que teníamos, no queríamos ser parte de, 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 de una irresponsabilidad social, que nos iba a pesar en algún momento. Bueno. Y que preferimos hacerlo en marzo, y hacer un solo baile de carnaval, bien, bien armadito, bien hecho, y, y que venga, a, a disfrutar la familia a este gran evento. Bueno, yo fui la última vez que se hizo el dos mil diecinueve, como dice Carlos, realmente muy lindo, estaba repleto, había muchísima gente, muy lindo, este, la, la pasaban, realmente espectacular. Carlos, ¿cómo estamos con la, con la liga de, de volei y el equipo de la VT? ¿Están en plena competencia? Así es, Jorge, están, la liga nacional de volei está, está en un equipo, están semifinal, están penúltimos en la liga. Sí. Es un equipo que, que ha sido, estos temas de, de, de la liga, como en los equipos de alto nivel, de alto rendimiento, y de liga nacionales, profesionales, depende mucho también de la, del presupuesto que se tenga. Sí, absolutamente. Nuestro presupuesto es muy bajo. Claro. Estamos, pero sí tenemos, eh, un, un, un proyecto estratégico con respecto al desarrollo de los, de los jugadores, tenemos jugadores de dieciséis, diecisiete, dieciocho años, chicos muy jóvenes, estamos formando jugadores deportistas de la institución, jugadores de San Juan, eh, eh, proyecto que hoy encabeza. La Secretaría de Deportes nos apoya, nos ha dado una mano, eh, y bueno, gracias a, a, al gobernador de la provincia, que, que tiene esta, esta verdadera propuesta deportiva para el crecimiento de, de, del, los jóvenes, nosotros estamos haciendo eco de esto, y estamos desarrollando nuevos jugadores, nuevos valores, e introduciéndolos dentro del, del nivel, del nivel profesional, para que, en un momento tengan un salto de calidad, y puedan llegar a, 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 a un nivel importante dentro de la provincia. Bueno, se va a dar la paz. Sí, quiero destacar esto, que, en realidad, eh, eh, somos un club que desarrolla jugadores, que, que, le interesa el desarrollo de nuestros, de nuestros jóvenes, y, bueno, vamos, vamos paralelamente con, con esta impronta que pone el, el, la Secretaría de Deportes, el gobierno, nuestro gobernador, donde realmente nos está apoyando con todo el, el, a, no solo el deporte del volei, sino, a nosotros, en la institución, nos está dando una mano también en el foco y sobre cesto, en el patín, en el básquet, eh, y, realmente, se ve, realmente, el crecimiento del, del, del deporte de San Juanín. Bueno, sin duda, esta participación en la liga, en volei, va a servir a modo de experiencia, ya pensando en lo que puedas llegar a hacer mañana, pasado, justamente, la competencia de usted a nivel nacional. Así es, sí estamos pensando, bueno, siempre con una, como te dije, una planificación estratégica, eh, no pensamos en el momento, tratamos de proyectar, y, 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 y hasta en las mismas disciplinas deportivas dentro de esta institución, eh, a cada disciplina deportiva se le, se le, dentro de la siete disciplinas deportivas se les, se les exige a cada presidente de su comisión, y el presidente de su comisión, a sus cuerpos técnicos y de equipos de trabajo, eh, una planificación estratégica con respecto a lo deportivo, una planificación estratégica con, con, con lo financiero, para poder solventar los gastos de cada una de las disciplinas, y, bueno, una de las, de las cosas que, que se han hecho en esta institución para poder seguir creciendo y seguir estando, digamos, en la elite del deporte de San Juanino, tanto del básquet, como del pádel, tenis, fútbol, hockey, césped, patín, etcétera, todas las disciplinas deportivas que tenemos, están todas organizadas y, y con planes estratégicos para poder desarrollar deportistas nuevos, y siempre pensando en el futuro. Carlos, ya lo vamos a invitar con más tiempo para que charlemos de esto acá en, en el piso, tienen a un gran referente al frente de ese proyecto, como es Jorge Elguete, en la conducción técnica del equipo, así que ya lo vamos a, a desarrollar con más amplitud, eh. Claro. Cuando quieran nos juntamos con un achadito acá en el club. Ah, bueno. No más, pero, avisándonos media hora antes como para prender el fuego, eh. Tenemos, tenemos un problema, Carlos. No somos socios. Eh, muy bien, no hay problema, estoy de vista. Ah, listo, listo. Ahí tiene un, un socio encubierto que fue de Gómez. Oh, bueno, totalmente. Lo hacemos prender el fuego. Bueno. Y vamos todos. Un abrazo, Carlos. Un gusto. Un gusto. Un gusto.